¿Qué es el tema petrolero? Y bueno, yo lo que venía a plantear es el tema de cómo sigue. Bueno, el presidente de la legislatura me explicó perfectamente cuáles son los pasos, cuál es el tiempo estimado que puede demorar, concretar lo que se acaba de firmar, un poco para no crear falsas expectativas en nuestra comunidad que está sufriendo algunos problemas, sobre todo de empleo y de que las empresas evidentemente no pueden trabajar como nos gustaría a todos. Y bueno, yo creo que llevándome un poco la respuesta de lo que me planteó el presidente Rivero, un poco podemos transmitirle a Catriel cuáles son los pasos que va a seguir el tema de la firma de este contrato y bueno, ya tener un poco de experiencia para las futuras concesiones. No nos olvidemos que Catriel casi exclusivamente vive de lo que es la renta petrolera. Gracias. 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 Gracias.